Acabo de tener una de las peores citas en toda mi vida, vamos a la tienda de conveniencia a por snacks mientras os cuento el chisme. Esto es nuevo, no lo he visto nunca. Creo que es de mango o de alguna pera coreana, se ve delicioso. Mirar que adorable este cartoncito que me han dado para el vaso, a conjunto de la bebida. Me ha salpicado. No está malo, pero la fruta...